Yo quisiera que alguien viniera y me dijera oye, dame trabajo, yo quiero aprender o esto o lo otro. Viera que qué complicado, la gente no quiere trabajar. Se llama Flor de Cactus. ¿Qué le digo? Un taller que surgió buscando autoemplearme por la misma escasez de fuentes de empleo. Yo no sabía hacer dulces, nada por el estilo. Logré que el Cebeta me diera otro curso. Nos dieron las bases químicas en los procedimientos alimenticios. Y de ahí sacamos, eran 6, 7 dulces, pero al último nos quedamos nomás con 5, que es lechera, chocolate, guayaba, piña colada y rompope. No envasábamos mucho, pero sí trabajábamos el durazno y el latte de membrillo. Fueron los dos primeros productos que llevamos a cabo. Unas tiritas de guayaba con chile, como para competirle a los escuincles. Con fruta natural. O sea, el escuincle es una fibra sintética o no sé, porque parece hule o no sé. ¿A dónde se va? Vienen aquí por ella. ¿A dónde se va? Yo lo valoro porque para mí son artesanías. ¿Por qué razón? Porque son una labraza a mano. Regularmente somos 3 o 4, pero es familia de alguna manera. En ratos, no todo el tiempo. Y como les digo, el pleito es que no hay quien quiera trabajar o quien quiera aprender. En diciembre, antes de la enfermedad, procesamos, en puro diciembre, 18 mil dulces con la pura familia. Y mucha gente se quedó sin dulces. Era una sociedad cooperativa con la familia, pero sí es empresa familiar porque mi hijo, mi mujer y ahora hasta un nieto. Lo estoy tratando de jalar a esto, ¿no? Pues en lo personal estoy más que satisfecho con lo que he logrado. Sí ha sido motivante, gratificante en muchos aspectos. Porque yo era plomero y electricista. Y renuncié a esos oficios para emprender algo que no conocía. Pero no tuve miedo. ¿Sabe qué? En un principio, cuando yo empecé con toda esta loca idea, sí me decían que estaba loco, que cuando iba yo a trascender, ¿no? De alguna manera. Y ahorita, bueno, pues, gracias a Dios, de alguna manera, hemos logrado darle la vuelta al mundo con esto. Entonces, dice, Zacatecas cuenta con flor de cactus, dulces artesanales en San Mateo, Valparaíso.